Bienvenidos a cocinando con Mr. Mandragoras de flor mostaza El día de hoy vamos a preparar un delicioso emparedado de pandita a la marinera Así que gracias por visitarnos, no se despeguen y a continuación los ingredientes necesarios Para comenzar, nuggets de pescado También un poco de lechera Unos deliciosos y picosos jalapeños Un plátano macho bien grandote y un pan duro Por supuesto un poco de mostaza Unas deliciosas panditas Y para terminar, un poco de atún Comencemos Tomamos el pan, lo cortamos con mucho cuidado Lo abrimos Después le vamos a agregar un poco de lechera La primera parte de lechera Después tomamos nuestros pescados y se los ponemos con mucho cuidado Y después le agregamos un poquito más un poco de lechera Y para un poquito más un poquito más suerte Y siempre vamos a agregar un poco de lechera Y si su plátano está muy duro, le exprimos Y lo exprimos con mucho fuerza A veces tenemos que tomar así Le agregamos un poquito Y después, le agregamos un poquito más un poquito Y una vez que ponemos esto, agregamos el caninamento, y se caen y agarran con el mal. Y para finalizar, a nuestra tapa le agregamos unos chiles. Y hace un poco. Y hace un poco. Y un poco de mostaza encima de... Y con eso terminamos nuestro empareador. ¡Gracias!